Necesito una persona que quede encargada del grupo como coordinador a la cual se le va a mejorar el salario y definitivamente tiene que ser una persona capacitada y de mi confianza. Así que los estaré observando a todos. De entrada les digo que todos parten de cero porque a todos les tengo ese puesto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, caballeros, señoritas, la reunión a la que los he convocado va a ser clara, va a ser rápida, concisa. La situación es la siguiente. La empresa necesita de que yo salga del país a realizar ciertos negocios para mejorar la situación de la empresa. Entonces necesito una persona que quede encargada del grupo como coordinador a la cual se le va a mejorar el salario y definitivamente tiene que ser una persona capacitada y de mi confianza. Así que los estaré observando a todos. De entrada les digo que todos parten de cero porque a todos les tengo ese puesto como trabajadores y también conozco muchas capacidades que tienen cada uno de ustedes y estaré pronto anunciando de quién es la plaza. Así que los voy a estar viendo. Eso es nada más lo que les quería decir. Así que pueden regresar a sus labores. Fíjate que creo que vos vas a ser el elegido. Ojalá, si sea. Porque todo el trabajo que he hecho, ojalá que no sea de por gusto. La verdad que has sido bien servicial con la empresa, con los compañeros. ¿De eso se trata? Que te quedas a veces toda la noche haciendo horas extras y no las cobras. ¿Qué vas? Creo que sí. Vos vas a hacer. Ojalá que sí. Probablemente me den. Sí. Pero de lo que sí estoy segura es que se fue su estudio, amiga. Mira, es que vos estás bien preparada, has estudiado bastante. Y aparte tenés cursos de liderazgo. Entonces, siento que desde ya te van a dar el puesto. Yo también creo eso, pero... No estoy muy segura, la verdad. Esos puestos siempre se lo dan a los hombres. Como los jefes son bien machistas, entonces... Yo ahí llevo la de perder, la verdad. Bueno, entonces, utiliza tus encantos, amiga. No, no, no. Va. Queda bien chula, entonces. ¡Ay! ¡Ahí! no que sí nadie ve quiénes son los dos que tengan que eliminar un abrazo este jefecito ¿cómo le ha cambiado la comida? Ah, fue bastante levantado. Fíjese que yo le traí una pastilla aquí, que es para mejorar la digestión y que usted sienta gusto lo de la comida. Ah, qué chivo. Se sienta mejor toda la tarde. Hablando de una cosa por otra, quería comentarle algo. ¿Será que podemos pasar y hablar? Claro, pase. Con permiso. Ajá, Montano. ¿De qué han necesitado hablar? Mire, también me molesta tener que llegar a este punto, tener que decir algo de alguna persona. Pero usted sabe que conmigo se han mantenido las sinceridades desde hace un montón de tiempo. Yo le quería hablar de eso. Aquí en Trenapa, fíjese que él siempre se queda en la noche. La mayoría de la gente cree que se queda trabajando, pero realmente no es así. Mire, él toda la vida se queda viendo qué logra, qué logra agarrar de aquí, qué se lleva. Solo viendo qué le puede servir en su casa quizás, no sé. No sé si lo venden o no le dicen. Sí, mija, son serias las acusaciones que me estás dando y yo a él lo tengo en una gran alta estima. Lo sé. La vez pasada a mí se me ha perdido un mouse inalámbrico. Yo creo que es en buena tamaleón. No sé si. Mire, yo no, como le digo, hablar de la gente para mí no es algo bueno, ni algo que me gusta. Pero hay que decir las cosas y como uno lo que tiene aquí es que cuidar la empresa como que fuera de uno, que usted siempre nos ha dicho. Sí, sí, mira, Montaño, yo la verdad es que te agradezco que me hayas abierto los ojos porque al muchacho yo lo tenía, como te digo, muy bien. Así que, bueno, ahí estamos y gracias por informarnos. Estamos para el apoyo. Ajá, es que esas cosas están mal. ¿Celinana? Hola. ¿Y Dianita? Fíjense que todavía no he venido de comer. Siempre viene un poquito más tarde. Ok. Ya viene hechos. Como que el paleto era embajada. El de Marianita aquí. ¿Papensamos, Talo? Lepisito. Miren, miren, ¿a qué horas tenemos que entrar? Ah, 15 a la 1. Bueno, a la 1, pero 15 a la 1 es la gente responsable. Miren, 1 y 45. Esa hora venía entrando al marzo. Híjole, ¿y siempre hace eso? Pues sí, a veces tiene más tarde, incluso. ¿Y la hora de entrar del trabajo siempre es así? Para ella, sí. No sé si sea especial de ella para entrar a la 1. Mira, qué muchacha más impuntual es esta, pues. Y es bien preparada, píjense. Yo la verdad, es alguien que tenía... Sí, tenía como otro concepto. No todos los lados son perfectos. Y lo más esencial, la puntualidad. Sí, hombre. Bueno, te agradezco de nuevo. Gracias por... Ahí estamos. Por estar ahí. Debo seguir conmigo. Debo, está bueno. Lástima esta muchacha, hombre. A saber para qué está perdiendo. A saber, quizá van a elegir el... El... Sí, pero creo que... ¿Qué estaban hablando el otro día? Mira, vamos a saber qué le pasa al ejemplo. Porque todos esos días han dado... No sé, no, 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 serio. Sí, ya se lo he visto. Quizá hay mismas trates que... Tienen que elegir al... Pero no, como es trates a eso de verlo. Sí, pero a ver. A ver. A ver. Bueno, los hemos convocado aquí, don Reinaldo, el dueño de la empresa, como ya lo conocen. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para presentarles a la persona que va a ser el nuevo coordinador del área. Los días que yo andé viajando, él va a estar encargado, ¿verdad, Reinaldo? Hoy es un día muy importante para uno de ustedes. Así es. Y se los vamos a presentar ahora mismo. Ven a ver. Bueno, Montano es el nuevo coordinador del área. Este... Por favor, me le colaboran. Yo sé que somos un gran equipo, muy unidos. Y vamos a salir adelante. Juntos. ¡Gracias!